Les quiero decir con todo el respeto que a mí me ha parecido, valga la redundancia, una falta de respeto que ustedes vengan aquí a este Parlamento, a una zona donde el euskera no es oficial, que no sé si ustedes lo saben, pero esta zona donde estamos aquí sentaditos, Pamplona, no es una zona donde el euskera sea un idioma oficial. Ni, por supuesto, en la zona sur de Navarra. No lo es. Y ustedes han venido aquí a sabiendas de que en esta comisión, y si no lo saben, lo deberían haber preguntado, a utilizar el euskera como arma arrojadiza. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de los que estamos aquí no lo conocemos este idioma, no lo usamos y no les hemos entendido. Y bien que tengamos traductores para lo que ustedes han ido diciendo, pero que encima nos presenten proyecciones en euskera, me ha parecido que era con una intencionalidad clara. Y no me he levantado por respeto a la comisión, pero sobre todo por no perder la oportunidad de decirles lo que les quería decir. ¿Qué es lo más importante? Para que ustedes se vayan de aquí sabiendo bien a dónde han venido y lo que pensamos la mayoría de los navarros. ¿Por qué estos no son la mayoría de los navarros? Miren, por ejemplo, Podemos, esta señora que ha salido aquí diciendo todas estas cosas de la euskera, en su grupo parlamentario no hablan prácticamente nadie de euskera. Solo dos de siete. El resto no hablan ninguno, ni siquiera dan ejemplo. Hablan de euskera ellos. Y aquí se le llena la boca de hablar de euskera, cuando ni siquiera en sus parlamentarios lo hablan. Fíjense qué cosas tan viciadas y tan baldías y sobre todo tan hipócritas, ¿verdad? Por otro lado, también tengo que dejar bien claro que ustedes no pueden venir aquí al Parlamento de Navarra a faltar al respeto a la mayoría de los navarros. A faltar al respeto a una realidad política e institucional que ustedes conocen muy bien. Conocen perfectamente que Navarra no es País Vasco Sur. Lo saben perfectamente. Han venido aquí a molestar y a hacer daño. Y además de todo eso, les voy a decir más cosas. Yo pediría la intervención de la mesa. Perdón, señora Netran, tenga cuidado con sus palabras. Se está haciendo insultando a las personas que han venido invitadas para hablar. Usted puede decir sus ideas, pero no insultar y estar tratando de esta forma a las personas invitadas en esta mesa. Os retiro lo de que han venido a molestar, pero sí que desde luego reconocen la realidad. No quieren reconocer, porque desde luego sé que la conocen, la realidad institucional. Ya han venido aquí. Por si no les parece bien molestar, desde luego. ¿A qué vienen aquí? A hacer todo en euskera cuando saben que no es un idioma oficial y que no lo entendemos. Sí, sí, pero sigo. No, 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 pero les cuento. Han venido ustedes aquí a decir, y cuando yo les he pedido justificación, justificación de por qué tratan a Navarra como país vasco sur. Y ustedes me han dicho que lo hacen porque, como lo ha dicho, porque es una zona en la que se utiliza el euskera y que por eso lo meten como país vasco sur. Eso no se lo creen ni ustedes que es por eso, pero en cualquier caso, aunque así fuera, es falso también. Porque en Navarra no se usa el euskera ni en la zona mixta ni en la zona sur. Como les digo, no es oficial ni lo habla la gente. Por lo tanto, váyanse con el recadito de que esto aquí hoy he aguantado y nunca, y de hecho me voy a ir ahora mismo, ahora mismo, y no voy a escuchar sus explicaciones porque me ha parecido personalmente una falta absoluta de respeto. Y a quien no le guste lo que yo he dicho, pues lo siento mucho. Pero es lo que pienso desde el Partido Popular y lo que piensa la mayoría de los navarros. Muchas gracias. Perdónen, perdónen, no establezcan, perdónen. Vamos a dar paso a, siento muchísimo, perdónen. Bien, siento muchísimo de verdad que se hayan sentido molestos y con razón, seguramente, porque realmente en la política hay que tener también un mínimo de educación a la hora de plantear las cosas y sobre todo a las personas invitadas. Distingamos los planteamientos políticos del buen trato hacia las personas. Sencillamente eso. Así que ahora es su turno. Tienen diez minutos o medio para explicar lo que consideren. Señora Presidenta, por favor, que conste en acta que deliberadamente se ha levantado de esta sesión y se ha marchado incumpliendo sus obligaciones y haciendo dejación de funciones. Eso ya aparece, no se preocupe. Que se va y aparece.